Como título principal queremos decir que ha sido lanzada hoy en Venado Tuerto una campaña de testeo temprano de coronavirus. Este plan de testeo territorial que se denomina búsqueda activa se llevará a cabo entre el municipio, la provincia, la Universidad Gran Rosario, el CIES-107 y la organización AHF, que es la Fundación de Lucha contra el VIH-SIDA. El plan de testeo territorial podrá ser una suerte de anticipo muy valioso como para poder detectar la circulación del virus en los diferentes barrios y lograr seleccionar con pruebas claras dónde está instalado el virus, en qué territorio circula el virus. Es una manera de tener una visión mucho más clara de los casos y de detectar tempranamente los contagios y poder aislar los contactos estrechos para, bueno, no sumar mayores contagios. Reitero que hoy se lanzó oficialmente y, bueno, los testeos sorpresivos en domicilios se darán en la zona sur de Venado Tuerto a partir de esta misma semana. En cuanto a la ocupación sanitaria, el último relevamiento que se hizo determinó que hay entre un 80 y un 90% de ocupación de camas entre el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, el Hospital Modelo de Venado Tuerto, y los dos sanatorios privados de la ciudad. Y como datos sobre los últimos casos relevados por el gobierno de Venado Tuerto en las últimas 24 horas, se detectaron solamente 12 contagios con un total de pacientes activos de 704, de los cuales 602 se encuentran en sus domicilios particulares, con 13 en el centro de aislamiento municipal y 89 pacientes en el hospital y los dos nosocomios locales, 64 en salas comunes y 25 en terapia intensiva. Hubo 37 pacientes recuperados de coronavirus y en total suman 3.667 desde que comenzaron casos de la pandemia en nuestra ciudad.